El cuidado en una mujer embarazada para no afectar su salud y la del bebé debe ser continua, dijo el director del Centro de Salud al comentar que es poca la consulta que se registra y considera que para ellos es una preocupación el que las mujeres no tengan el acercamiento necesario. Más del 50% de la consulta, me atrevo a decir que más del 65% es sobre mujeres embarazadas. La meta que tenemos como Centro de Salud y el compromiso con las embarazadas es verlas por lo menos cinco veces en todo su transcurso del embarazo. Hay muchas señoras, muchachitas embarazadas que solo acuden al Centro de Salud una o dos veces. Es importante que las mujeres que reciben la atención médica en esta clínica se interesen por las pláticas que se ofrecen de manera gratuita dos veces por semana para aprender cómo tratar a su bebé. En todo el transcurso de que vienen a consultar, pues se aprovecha para darles pláticas que a fin de cuentas pues les vienen sirviendo para que estén enteradas de cómo deben tratar a su bebé, para que estén enteradas de la muerte de cuna, que estén enteradas de cómo usar pecho. Hay muchas pláticas muy interesantes y no es que sean obligatorias, son casi algo que a fin de cuentas a ellos les va a servir para el cuidado de sus hijos. Una de las mujeres que asiste a las pláticas de orientación confía en que la información que recibe le ayuda para darle la mejor atención a su bebé, ya que además la concientizan para cuidarse los dos antes y después del embarazo. La buena alimentación, vitaminas, el ácido fólico, sulfato ferroso, hierro, todo eso para que el bebé nazca bien ya los huesos y pues todo es el proceso del bebé para que esté en buen estado cuando nazca, no tenga enfermedades y después de que nazca también llevarlo a revisar. La recomendación más importante, indicó el médico, es cuidar la ingesta de multivitamínicos para el buen desarrollo del producto, aunado a una buena alimentación y revisión oportuna para detectar malformaciones. Puede traer alguna malformación que nunca te vas a enterar y viniendo a consulta, pues a la hora que mandamos a hacer un ultrasonido o algo de eso, puedes detectarlo. Hay defectos del tubo neural, por decir, que con unas vitaminas, con unos medicamentos, sulfato ferroso y cosas que toman las embarazadas, se pueden prevenir y son cosas de que a todas las embarazadas se les da. No es nomás, no se escogen a todas, se les da su multivitamínico. Con imágenes de Fidel Soto para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.